Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación a un foro muy sugerente en el que, como señalaba el decano, hay que contar con el mérito añadido de que llevan ustedes ya unos cuantos martes a sus espaldas. O sea, que es especialmente digno de agradecimiento el que sigan aquí. Mi intervención es una intervención que pretende apuntar algunos de los elementos novedosos, probablemente, en el contexto de… no sé lo que he hecho, pero algo he hecho mal, ¿verdad? A ver, vamos a ver si dándole… Ya está. Decía que probablemente es uno de los elementos que ha entrado con fuerza en la discusión, en el análisis, en la valoración de cuáles son las mejores estrategias, los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones en el ámbito de la energía, tanto desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva de estrategia empresarial y, desde luego, desde la perspectiva de gestor, de responsable público. Lógicamente, las reflexiones que introduciré vienen desde el ámbito que nos es propio en el Ministerio del Medio Ambiente, que es el de preservar un bien ambiental tan relevante que tiene tanto impacto para el conjunto de las actividades del hombre sobre la tierra como es el sistema climático. Es cierto que, últimamente, hemos oído mucho hablar del cambio climático. Se ha generalizado el conocimiento elemental sobre las cuestiones más delicadas en torno a este problema, por qué es un problema, dónde está el origen del problema y qué efectos puede generar, puede impactar para nuestros ecosistemas y sistemas socioeconómicos. Voy a manejar información variada y voy a aprovechar algunos de los datos más sobresalientes que se han hecho públicos con la aprobación del cuarto informe de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático. Un programa gubernamental, intergubernamental, que es probablemente único, no cuenta con precedentes en ningún otro campo de la actuación pública y privada, ni en el de la investigación, ni en el de la academia. Consiste en cada cuatro o cinco años, con arreglo a un índice previamente acordado por los gobiernos, los científicos seleccionados entre académicos por razón de su competencia, de sus publicaciones, sistematizan de manera resumida lo que la propia academia ha venido publicando en los cuatro o cinco años anteriores. Es decir, no es ciencia en sí misma, sino que es un resumen del estado de la ciencia en los cuatro o cinco últimos años anteriores. Pues bien, dentro de este conocimiento, los datos más recientes que nos aporta el cuarto informe de evaluación de cambio climático muestran cómo, y estos son datos observados, es inequívoca una tendencia al crecimiento en las temperaturas medias de la superficie terrestre en los últimos 150 años, primera gráfica. Es también inequívoca la tendencia al crecimiento del nivel del mar en ese mismo periodo de tiempo y es también inequívoca la tendencia al decrecimiento de la superficie cubierta de nieve, esta vez con datos centrados sobre todo en el hemisferio norte. Manejando datos de temperatura, otro elemento significativo es el que nos muestra cómo la mayor parte de los años con temperaturas medias más elevadas han tenido lugar en el pasado más reciente. Es decir, es un fenómeno que parece que se agudiza, que está ocurriendo de manera cada vez más rápida y que se agudiza, como digo. Insisto en que de lo que estamos hablando hasta ahora es de datos observados. Con carácter general, este grupo intergubernamental de expertos en cambio climático lo que pone de manifiesto es, primero, que se observan ya cambios en los patrones climáticos y efectos en los sistemas naturales a nivel regional. Segundo, que todo parece indicar que con independencia de cuáles sean las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a futuro, la inercia del sistema climático haría inevitable que desarrollemos, que tengamos que reflexionar sobre qué medidas de adaptación a ese clima distinto, presente y futuro, hemos de adoptar para reducir los costes asociados a los efectos negativos. El tercer elemento que conviene destacar es que estos datos pueden ser compensados con arreglo a lo que hagamos hoy. Es decir, que políticas, medidas compatibles con un desarrollo sostenible, con la sostenibilidad de nuestro comportamiento económico, facilitaría la adaptación, por un lado, a los efectos negativos del cambio climático, por otro lado, reduciría la necesidad de adaptación, es decir, sufriríamos menos impactos o menos graves como consecuencia del cambio climático y garantizaría un mayor nivel de éxito en términos de crecimiento, en términos de desarrollo potencial. Por tanto, una idea fuerza que está presente en todos los procesos de reflexión académica y en los procesos de reflexión política también es que es imprescindible abordar estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero lo más ambiciosas posibles. Esta es una gráfica muy conocida, procedente del informe externo. Es eminentemente expresiva. Pone de manifiesto como en algunos de los elementos más relevantes para el desarrollo de la actividad del hombre en la Tierra, como es el acceso a alimentos, el acceso a agua, los ecosistemas, tal como los conocemos hoy, la mayor o menor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, puntas de temperatura, frío o calor, inundaciones o heladas, sequías, así como los riesgos de lo que los climatólogos llaman cambios severos y irreversibles en el sistema climático, se acrecientan conforme va creciendo la temperatura media de la superficie del planeta. Nos va mostrando cómo con el crecimiento de la temperatura media hoy ya conocida convivimos, de hecho, con algunos impactos en estos campos elegidos como indicadores. Pero también nos muestra cómo, según vaya creciendo la temperatura, entramos en una línea roja que nos puede poner en circunstancias mucho más complejas, mucho más difíciles y mucho más costosas. Es el IPCC el que destaca esta diapositiva también tremendamente expresiva. Estos ya son proyectados. Estos son cambios proyectados en la temperatura con arreglo a algunos de los escenarios de emisiones, de comportamiento económico, de crecimiento demográfico que se manejan en los distintos grupos de escenarios utilizados como premisa metodológica del IPCC para proyectar eventuales impactos. Vemos cómo, en todo caso, los incrementos de la temperatura se dan de manera generalizada y en algunos de los escenarios para la última década del siglo XXI resultan tremendamente llamativos. Llegan a superar los siete grados de temperatura en términos de temperatura media global. Y esta es una diapositiva también procedente del informe de síntesis, del cuarto informe de evaluación, donde lo que nos intenta poner de manifiesto es la proyección en las alteraciones del régimen de precipitaciones a nivel mundial, lo que lleva aparejado prácticamente a renglón seguido impactos muy significativos en la escorrentía en la cantidad de agua disponible. Es verdad que, en términos de cómo se comporta la lluvia, no solamente incide la cantidad de agua que cae, sino cómo se distribuye. Este es un dato que se explica muy bien en toda la literatura. Pero, en todo caso, incluso manejando datos de cantidad agregada, es decir, no teniendo presente el factor distorsionador que es el hecho de que, a lo mejor, sigue lloviendo lo mismo, pero llueve de manera desigual, muy poco durante mucho tiempo y mucho en un determinado momento, con lo cual, prácticamente, lo que queda de efecto positivo es limitadísimo. Vemos cómo hay una zona, o varias zonas, pero, sobre todo, una zona, entre aquellas que nos importan más, que sale especialmente mal parada. Las zonas de transición climática, las zonas de clima mediterráneo, son algunas de las zonas en las que el riesgo de pérdida de cantidad de agua disponible son mayores. Con ello, tendríamos aparejado efectos enormemente perniciosos en suelo, agricultura, etcétera. En fin, lo que nos dice el IPCC, de manera muy resumida, es que esto, de manera inequívoca, está ocurriendo, que, además, con un alto grado de probabilidad, solamente es explicable si se atienden a las acciones del hombre, al comportamiento del hombre a la hora de generar emisiones de gases de efecto invernadero, y que, además, eso casa con el tipo de información que estamos manejando, con el tipo de elementos que han permitido nuestro desarrollo económico y con el volumen global de emisiones y su ritmo de crecimiento en los últimos 150 años, hasta el punto de que nos dan un dato especialmente significativo, porque es perfectamente comprensible, visible a escala temporal humana, y es que, desde el año 1970 hasta el año 2004, las emisiones han crecido en más de un 70%. Con las políticas actuales de mitigación del cambio climático, es prácticamente imposible afrontar los retos que, en términos de efectos, de alteraciones del sistema climático, tenemos por delante. Por tanto, es imprescindible generalizar un cambio de patrón a gran escala. Es imprescindible abordar políticas de mitigación, de una manera extraordinariamente ambiciosa, como nunca jamás ha ocurrido, cambiando, como digo, el modelo. También se han hecho cuentas, en torno a cuentas, lógicamente, partiendo de premisas, que seguro que son discutibles, pero tienden a coincidir, por lo menos, en el orden de magnitud, en torno a qué coste puede suponer el cambio generalizado de modelo, sabiendo que, en todo caso, como digo, pueden ser cuentas que merezcan la pena ser discutidas, analizadas, y que no es lo mismo cuánto cuesta en términos globales y todo funciona perfectamente, que cómo se ajustan las cosas para que esas dos condiciones se den. El otro dato último muy llamativo y sobre el que insistía el secretario general de la Asamblea de Naciones Unidas el pasado sábado en Valencia, al presentar las conclusiones de este informe de evaluación, es que disponemos de muy poco tiempo para no entrar en un momento crítico en el que los climatólogos no son capaces de aplicar modelo, no son capaces de decir, pues la horquilla de lo que puede ocurrir va entre esto y esto, simplemente les deja de funcionar el modelo. Las cifras temporales que se manejan en ningún caso superan los 20-30 años en cuanto generalización de las medidas necesarias para abordar con éxito, como digo, la lucha contra el cambio climático. Ciertamente dependerá del hombre dónde quiere poner el límite, es decir, cuál es el riesgo máximo que está dispuesto a asumir en términos de efectos. Vuelvo a recordar esa diapositiva con las flechas que pasan del amarillo al rojo del informe Stern y que en función de los grados de temperatura media en las que se eleve la temperatura media del planeta observamos más o menos efectos. Bueno, pues esa temperatura media depende del grado de concentración de CO2 equivalente en la atmósfera y debemos ser nosotros los que resolvamos, los que decidamos cuál es el tipo de riesgo que estamos dispuestos a asumir. Lo que nos dice el IPCC es que más o menos con la columna número uno de partes por millón nos encontramos una correspondencia en términos de probabilidad de incremento de la temperatura media global con una fecha más o menos aproximada de en qué momento se debería producir el álgido a nivel mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas décadas y cuál es el objetivo porcentual también de modo global de reducciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para el año 2050 en relación con las emisiones del año 2000. Lógicamente, el criterio de prudencia nos orienta y esta es la elección que ha hecho la Unión Europea a pensar más bien en el escenario uno en la primera fila o en la segunda fila porque incluso poniendo el mejor de nuestros empeños no es descartable que sea un cálculo optimista y nos encontremos con que no alcanzamos ese nivel en la fecha prevista. Aquí el señor Stern esto lo explica de manera muy gráfica dice ¿ustedes se montarían en un avión en el que les dijeran que tiene un 90% de posibilidades de aterrizar sano y salvo? Pues algo parecido es lo que ocurre con esto. Es decir ¿ustedes asumirían el riesgo de poner en cuestionamiento el tipo de información que nos está dando el conjunto de la comunidad científica y dirían esperemos a ver cuánto más al 100% me confirman para adoptar medidas? Pues probablemente a la hora de evaluar riesgos estamos en una situación muy parecida y debemos abordar medidas de manera radical y urgente. No es nada fácil eso es evidente esta es la gráfica de cómo deberían comportarse las emisiones en función de cuál fuera nuestra elección en términos de concentración máxima de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Si no hiciéramos nada nos estaríamos moviendo en un ritmo de crecimiento a lo largo del siglo XXI marcado por la línea azul oscuro. Si quisiéramos lograr una reducción de la concentración o una limitación un máximo de concentración en la atmósfera en torno a las 450 partes por millón deberíamos movernos en la línea roja y si asumiéramos un escenario algo más flexible con un incremento de temperatura media global asociado a algo mayor nos deberíamos mover en la línea amarilla. En todo caso un rápido decrecimiento de las emisiones y de dónde proceden las emisiones pues típicamente en un país industrializado es decir la primera tabla del sector de la energía del conjunto de procesos energéticos del conjunto del consumo de energía por parte de nuestras sociedades hasta casi un 80% es un una España representa una muestra tipo lógicamente del conjunto de los países industrializados prácticamente en todos con muy puntuales excepciones donde el mix energético tiene un peso distinto esto se altera y en los países no industrializados pues ocurre algo muy parecido el mayor volumen de las emisiones procede con carácter general del sector energético con alguna puntual matización como son las emisiones procedentes de cambio de usos de suelo tierra y silvicultura que tienen un valor extremadamente importante en la zona de América Latina representan en torno al 20% del conjunto de las emisiones a nivel global la deforestación representa en torno al 20% de las emisiones a nivel global pasamos ahora que me he pasado dos a algunos de los datos que seguro que ustedes conocen y que les han ido mostrando en estos días porque es información reciente esta es del último Energy Outlook de la Agencia Internacional de la Energía cuál es la previsión del crecimiento de la demanda de energía primaria a nivel mundial y con qué en un escenario yo diría conservador es decir manteniendo las premisas tal como las conocemos hoy esta demanda de energía primaria sería satisfecha si no hay cambios inducidos por una voluntad regulatoria en gran medida pero acompañada por un potencial tecnológico potente en sectores como por ejemplo la energía de origen renovable la utilización de tecnologías renovables o equivalentes en términos de emisión de gases de efecto invernadero estaríamos moviéndonos en una satisfacción por encima del 83% del conjunto de la demanda creciente de energía a nivel mundial procedente de combustibles fósiles un crecimiento un crecimiento de la demanda abastecido con combustibles fósiles en el periodo 2004 2030 que es aquí comparado con lo que ocurría en el periodo 1980 2004 se ve un crecimiento enorme que para observarlo en términos de distribución geográfica podemos destacar como la mayor parte del crecimiento de la demanda va a proceder de países en desarrollo y como la mayor parte de la demanda de petróleo va a proceder de la demanda creciente asociada al transporte otro dato especialmente significativo es el que tiene que ver con la demanda de electricidad que si no se cambia o si se mantienen las previsiones de crecimiento demográfico y económico para los próximos años prácticamente se duplica en el periodo 2004 2030 teniendo en cuenta que prácticamente también se había duplicado en el periodo 1970 2000 pues nos encontramos como digo con unas previsiones de crecimiento enormes ¿cómo traducimos eso en emisiones de gases de efecto invernadero? pues con el componente combustible fósil con la curva de crecimiento prevista estas son las previsiones de gases de efecto invernadero para los próximos años donde vemos un ligero una ligera estabilización de las emisiones en los países OCDE acompañado de un decrecimiento y estabilización de las economías en transición y como decía antes un crecimiento enorme de las emisiones procedentes de los países en desarrollo hay datos especialmente llamativos ya sabemos que por primera vez China ha sobrepasado en emisiones de gases de efecto invernadero a Estados Unidos y con arreglo de los datos de la Agencia Internacional de la Energía en el año 2015 India superará también a Rusia y a Japón ubicándose en tercer lugar los planes de crecimiento de esa demanda energética se centran fundamentalmente como también saben ustedes en carbón es decir si no cambiamos radicalmente la solución tecnológica que se da a esa demanda de energía nos estaremos moviendo en un escenario como el que indicaba hasta el punto de que todo el crecimiento de los países todo el crecimiento de demanda energética de los países OCDE representa a más o menos tres cuartas partes del crecimiento solo de la demanda en China A ese dato tenemos que sumar otro dato especialmente importante que es el dato relativo el dato per cápita con todo la demanda de energía por habitante sigue siendo aún con patrones de eficiencia energética proyectados con los datos que manejamos hoy el doble en los países OCDE que el patrón de consumo energético per cápita en países como China e India un dato relevante que nos ofrece el IPCC es que en absolutamente todos los sectores de donde proceden las emisiones hay un potencial de mitigación interesante y seguramente en algunos de estos sectores es a coste cero o incluso a beneficio los sectores donde esto es más evidente es en el sector de la edificación y eventualmente en el sector del transporte la agencia internacional de la energía maneja escenarios alternativos es cierto que esta cifra como decía antes estos escenarios tienen un punto crítico desde la perspectiva metodológica y es que trasladamos los parámetros los patrones el estado del conocimiento tecnológico que tenemos hoy es decir ciertamente proyectamos de manera conservadora el potencial de las nuevas tecnologías y el potencial de disminución de costes asociados a la generación con nuevas tecnologías esto lo hemos conocido en el pasado con soluciones tecnológicas como la eólica todo hace pensar que también en términos relativos ese tipo de ahorro con el paso del tiempo nos permita manejar escenarios mucho más optimistas hay algunos datos enormemente interesantes tanto procedentes de la agencia internacional de la energía como del IPCC en torno al tipo de medidas que se pueden adoptar por cada uno de los sectores que computan en un inventario de gases de efecto invernadero con componente energético tanto en el sector industrial como en los sectores de edificación o transporte como en el sector de generación de electricidad y hay un elemento fundamental que aparece reflejado en cualquier análisis a futuro y es la necesidad de incentivar un cambio tecnológico el IPCC dice algo que es interesante y es que con el conjunto de las tecnologías hoy ya conocidas es posible alcanzar a un coste razonable y menor del estimado en evaluaciones anteriores reducciones muy significativas de emisiones de gases de efecto invernadero incluso para hacer cumplir el objetivo marcado por la Unión Europea de no superar los dos grados centígrados en el horizonte temporal que estamos manejando pero que es imprescindible la generalización de las tecnologías hoy ya conocidas y que ese potencial es mucho mayor si desarrollamos si innovamos en las tecnologías hoy en fase embrionaria o vamos más allá por tanto la discusión que vamos a tener en términos de cambio climático y es una discusión que está encima de la mesa es cómo podemos facilitar la generalización de las tecnologías hoy ya conocidas la promoción de nuevas tecnologías y sobre todo cómo podemos garantizar que el tipo de flujos financieros que requiere ese cambio de premisa de manera generalizada a nivel mundial tiene lugar y tiene lugar en tiempo útil hay algunas de las herramientas que hemos experimentado en el contexto multilateral y existente en el protocolo de Kioto que se identifican como elementos de éxito significativamente el poner precio al carbono la existencia de mercados de carbono que envían una señal clarísima al inversor público y privado hay algunas cifras que hemos estado manejando que no voy a pasar rápidamente porque si no no llegamos hasta el punto de que en estos momentos cuando lo que discutimos es cuáles son los elementos más relevantes para dar continuidad al esfuerzo multilateral más allá de 2012 hay un consenso prácticamente unánime a nivel mundial de que estos son los elementos más significativos sobre los que nos tenemos que poner de acuerdo primer bloque de temas estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero cuáles son las contribuciones de los países industrializados y de los países en desarrollo la Unión Europea ha dado un primer paso adelante vinculando el objetivo de cambio climático con los objetivos en materia energética es decir es imprescindible que ambos objetivos vayan juntos son absolutamente complementarios y son en todo caso una apuesta por la innovación y por la competitividad a medio y largo plazo quien antes logre soluciones de baja intensidad en carbono y generalizar ese tipo de soluciones habrá ganado la carrera de competitividad futura segundo elemento no es posible el que la solución proceda exclusivamente de los países industrializados antes lo hemos visto la previsión del crecimiento de la demanda en los países en desarrollo es tan enorme que aunque la Unión Europea desapareciera de la faz de la tierra eso no bastaría por sí solo para abordar el reto del cambio climático global necesitamos esfuerzos de los grandes países en desarrollo esto va a requerir como decía antes diseñar sistemas de cooperación tecnológica y diseñar sistemas que faciliten el acceso a la financiación de ese cambio tecnológico y su generalización para ello un elemento que puede aportar ciertamente no es la solución en sí misma pero es un elemento que puede contribuir de manera significativa es la generalización de mercados de carbono a nivel mundial el otro componente también significativo será como decía antes los patrones que permitan la difusión de la tecnología hoy existente a precios razonables el apoyo de las decisiones de mitigación de gases de efecto invernadero con estrategias de adaptación a los efectos residuales del cambio climático algunas de ellas también seguros significativas en el sector energético el abordar otras emisiones asociadas a consumos energéticos que crecen de manera desmesurada significativamente las que proceden de la aviación civil internacional que hoy no cuentan con ningún marco incentivador para la eficiencia o las reducciones de emisión más allá de la factura del queroseno que consumen los aviones y el abordar estrategias para fomentar políticas de preservación de nuestros bosques a nivel mundial evitar la deforestación y potenciar o por lo menos mantener invertir la tendencia el papel de sumidero de nuestros bosques nada más y muchísimas gracias gracias